Mi nombre es Luz Montenegro, vengo de la comunidad de Pantillo, municipio de Matigua, departamento de Matagalpa. Estoy trabajando en la comunidad como promotora de salud. Estuve embarazada durante todos estos meses atrás, pero me estuvieron ayudando porque es la doctora Laura, junto con el equipo aquí, y ya tengo a mi bebé de dos meses y me he sentido muy agradecida por todo lo que han hecho. Estoy trabajando en la comunidad, atendiendo a los pacientes y también trabajo con las embarazadas, visitando a ellas, visitando a los recién nacidos. Camino a veces hasta cuatro horas para visitar alguna embarazada porque la comunidad de allí es bien grande. Son seis sectores que tengo que visitar y hay bastantes embarazadas. Tenemos 17 embarazadas, se los bajan a 14. Y también tengo el equipo del comité, que son los que me ayudan. Tengo dos madres voluntarias, que son las que me ayudan cuando hacen las visitas domiciliares, cuando voy a los sectores, porque tengo que caminar muy largo, tengo que cargar mis papelerías, todas, ellas me ayudan a cargar a la bebé, porque tengo que andar con ellos. Y ese es el trabajo que yo hago ahí en la comunidad. También soy visitada por el mentor, que es don Juan de Dios, que él es el que me ha estado ayudando bastante porque en el inicio casi no sabía nada. Comencé, no sabía tomar la presión, no sabía los signos vitales. Y él me ha ayudado bastante a lo que es la toma de presión, la toma de temperaturas, también a llenar las papelerías, lo que es registro diario. Yo me siento muy agradecida con él, porque he estado aprendiendo mucho con ayuda de él y también con las ayudas de las capacitaciones que ustedes me han estado capacitando aquí. Y quiero aprender más. Le decía yo a él que quiero aprender a hacer sutura de herida, porque si me llega un paciente herido yo no puedo atenderlo, entonces yo me encantaría aprender más. Y ese es mi deseo, pues, de seguir capacitándome para poder ayudar a la comunidad que me necesita. Yo siento la necesidad de la comunidad que ellos quieren y todo lo que hago, lo hago con amor, de servir a la comunidad y de servirle a todos ustedes. Que estoy muy agradecida con ellas, con el apoyo que ellas me están dando y quiero tenerlas nuevamente aquí y que estoy muy agradecida con ellas. Y muchas gracias por todo lo que hacen con ellas. Gracias. Gracias.